No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes quemando Wee Mami, así me conociste tú Ando blanco así que manejate y pórtate cool Ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil Pero qué buena está tu hermana Ay, te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pavesito, ya no soy un peladito Y te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi menta ya en Tijuana Mami, ¿por qué no viene y lento te desnuda? La suegra no te encasa y la empleada creo que es muda Mañana el domingo me paro como a laguna Tú sabes cómo trabajo, yo trabajo con la luna Recorrí tu cuerpo y a tu ropa llegué En tu ombligo quedé a Francia y París encontré Tus labios eran Italia como mandauase Y tus ojitos eran de una chica estilo portugués Vi tu movimiento y loco me quedé Tú eres de otro planeta, tú eres demasiado mujer Es como ir hasta Jamaica a escuchar buen reggae Con un suelto bien black cut, ir viajando en un tren Y soy humildemente un raca disfrazé Y eso lo sabe todo el mundo y lo sabes tú también Chotea tu friendcita que yo traigo to' mi friend Y te hago un par de cosas que se hacen de a tres Y dice, ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil, pero qué buena está tu hermana Y, ay, te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito, ya no soy un peladito Y te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi mente ya en Tijuana Creo que fue tu movimiento lo que me impactó Me motivó, nena, me cautivó Luego vi tu mirada y me enamoró Me motivó, nena, me cautivó Escuche los latidos de tu corazón Me motivó, nena, me cautivó Y al final del día el dolor desapareció Me motivó, nena, me cautivó Sin ti en mi vida no hay emoción No hay confusión, ni rastro de rencor I'm sorry, baby, so I was wrong Pensaba en pedirte una prueba de amor Piénsalo, analízalo Yo soy inolvidable Si amarte es un delito, yo soy el culpable Esta es la moda de invierno Tienes que escucharme Hagamos algo bonito Me dice, ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil Pero que buena está tu hermana Y te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito Ya no soy un peladito Y te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí Pero mi mente allá en Tijuana Deja que entre el kit a tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana La moda de invierno al borde de tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana Deja que entre el kit a tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana La moda de invierno al borde de tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana Para mí, angelito sin ala Que camina, sonríe, llora y habla Mi carita es porcelana La mañana Ey, zorro Dori Patrana A.K.A. El ñopo Eurodance Ey, yo basi A veces me siento solo cuando no lo estoy Ha 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 ha